Ojalá todos pudiéramos hacer pavimento de hormigón en todas las calles, en todos los pueblos y en todas las ciudades, y en Florida toda. Pero bueno, Florida está en una situación hoy que tenemos diagnosticada, que tiene incluso aún muchas zonas con pavimento de tosca. Entonces la idea es llegar a lo que desde el punto de vista de la ingeniería se llama pavimento económico, es un tratamiento bituminoso. Y en esa política estamos. Mientras tanto también hay que ir manteniendo los tratamientos que hemos hecho hace 3, 4, 5 años. Y ahí estamos, hasta poder llegar con el mismo nivel de inversión a la mayor cantidad de barrios y localidades, para luego sí, por supuesto, las arterias principales considerarlas como lo ameritan. Es decir, es un compromiso entre las duraciones, los costos, los beneficios y la posibilidad de invertir y a cuánto llegar en el proceso del quinqueño. Se ha tenido en cuenta, sobre todo desde el punto de vista de los ingresos, hay una cuestión que han manejado sobre todo desde el punto de vista financiero los compañeros de equipo y se ha tenido en cuenta, por supuesto. Es decir, a la hora de proyectar los 5 años hay que hacer algunos escenarios. Se han trabajado en 2 o 3 escenarios y se ha optado por presentar el que entienden que sería el más certero. Pero en estas cuestiones siempre igual están las herramientas anuales de rendición de cuentas, ampliaciones o modificaciones presupuestales que iremos monitoreando. De hecho, ya lo que preveíamos al inicio del periodo, una proyección de ingresos, ya en este presupuesto ya se recoge con menor alcance, digamos. Sí, por este marco que entendemos que en los próximos al menos 2 años, 3 años, vamos a tener al menos de cautela. Y sobre todo que ha primado un criterio básico que redondea todos los programas, todas las áreas, todos los proyectos, que es de responsabilidad. Entonces, bueno, a lo mejor acortar un poquito los alcances, detener un poquito la velocidad, pero actuar de manera responsable.